1, 2, 3, 4... y se quiere hacer la pseudo filósofa de repente empieza a hablar de que tienen mucho en común que ambos tienen dos perros que viven en Los Ángeles que les gusta la comida mexicana que les gusta el yoga y el karate y todo el mundo ríe ella abandona la escena completamente hostigada por esa imagen pero sigue recorriendo el hotel y se encuentra con otra escena están practicando Ikebana el arte japonés del arreglo floral ahí ella puede empezar a recorrer esa escena puede empezar a sentir un cierto interés por lo que está viendo una mujer la maestra de Ikebana la invita a que ella misma pruebe lo que se siente el Ikebana que significa poner una rama en un lugar para crear un sentido estético muy profundo el contenido cambia completamente ya no tenemos más esa absurdez hollywoodense completamente vacía de contenido sino que ella encuentra algo más parecido a ella me llamo Niko Kiroga y en este podcast de tatuajes japoneses quiero que me acompañen a la ciudad de Takayama ciudad en la que estuve dos veces en mi vida en búsqueda de algo muy similar a lo que está buscando ella así que acomódense que desde acá desde mi estudio en Olivos comenzamos con este podcast hoy les quiero hablar sobre por qué yo creo que el estilo de tatuaje japonés es un estilo completamente distinto a otros para eso quiero que me acompañen hasta Takayama una ciudad en la que tuve el gusto de estar dos veces en mi vida uno acompañado por Daniela mi novia y otro completamente solo y es algo que me ha pasado muy parecido a Scarlett Johansson que ella está perdida en Tokio Bill Murray también está perdido en Tokio él no les quiero spoilear la película mírenla es una película hermosa está en Netflix él es un artista que está en cierta decadencia que ha gozado de cierta fama pero está en cierta decadencia no le encuentra mucho sentido a la vida y ella está en Tokio acompañando a su novio pero tampoco le encuentra mucho sentido a la existencia porque está allí por él y no por su propio deseo y en ese desencuentro que cada uno tiene en su vida por distintas razones logran encontrarse logran enlazarse sintomáticamente como decimos en psicoanálisis uno no sabe cómo enlazarse a otra persona por eso decimos que nos enlazamos sintomáticamente amar es dar lo que no se tiene decía Lacan y ellos se enlazan en esa soledad ellos en esa soledad encuentran un amor amor que yo encontré en Takayama las dos veces que fui pero la segunda me pasó un poco como lo que decía Sabina al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver porque yo fui buscando revivir esa sensación de haber encontrado mi lugar en el mundo pero en esa sensación me faltaba la otra parte de la sensación misma que era mi novia Daniela porque con ella fui la primera vez y la segunda vez fui solo buscando mi propio camino dentro del mundo del tatuaje japonés el viaje que hice el año pasado en el 2023 fue a encontrarme con el tatuaje japonés a beberlo de la fuente a encontrarme con maestros a encontrarme con gente tatuada a ver si me podía meter en esa escena yo creo que lo logré parcialmente desde que volví de Japón han pasado un montón de cosas muchísimas cosas positivas en relación a lo que se puede esperar de un argentino en un mundo de un tatuaje que representa una sociedad tan particular como la japonesa más allá de este podcast me han empezado a escribir artistas a los que yo respeto un montón que empiezan a decir que les gusta mi trabajo me han invitado a convenciones me han invitado a ser jurado ahora en una convención en Uruguay me han invitado a participar en estudios en otros países o sea a partir de que volví de mi segundo viaje de Japón se empezó a abrir una dimensión completamente nueva pero para eso hay que poder pasar por esos momentos de angustia la película de perdidos en Tokio lo representa a la perfección en esa escena que vimos esa escena de la muchedumbre de la foto de los flashes donde hay alguien que brilla demasiado pero la escena misma no brilla para nada la escena es una escena estéril pobre en la que una celebridad quiere mostrar que tiene cierta profundidad hablando sobre la reencarnación sobre el budismo sobre el sentido de la existencia solo para justificar que ella disfruta que no está mal tener dos perros como Keanu Reeves comer comida mexicana practicar yoga como si esos fuesen logros en sí mismo el mayor problema que ve Leo yo en la actualidad como psicoanalista como la multiplicidad de los problemas que trae la gente a análisis son un fuerte vacío existencial están creciendo los casos de depresión están creciendo los casos de ansiedad la gente no entiende qué está haciendo con su vida es un problema generalizado todos tenemos una crisis de identidad no sabemos quiénes somos porque hemos perdido esa dignidad que nos da el trabajo se ha perdido esa dignidad hoy una persona puede no estar no verse reflejada en el fruto de su trabajo en lo que hace el tatuaje que siempre fue como ir en contra del status quo con esa rebeldía inherente que los padres nuestros padres del tatuaje han traído yo lo leo acá en Argentina cuando menos con esa instancia más rockera más pesada más de ir en contra de lo socialmente establecido hoy día se ha perdido uno de los estudios que más me gustaban porque lo visitaba yo cuando era adolescente no voy a decir el nombre pero ese estudio que yo iba y veía esas figuras tradicionales dibujos en las paredes hoy es un lugar completamente estéril destinado a tatuar gente de Nordelta que es un barrio privado de los más caros de Buenos Aires tiene esa falta de alma que antes lo dotaba de poder pero la ha perdido la ha vendido y los tatuadores que salen de ahí ya no son tatuadores que salen realizados como salían antes de ahí han salido estrellas de ese estudio una de las estrellas me tatúa la espalda o me la está tatuando o me la terminé de tatuar no se sabe pero ha salido de ese estudio que hoy es el estudio de grabación de American Idol ha perdido su esencia entonces ¿qué pasa? como hemos perdido la esencia de lunes a viernes no sabemos quiénes somos el sábado queremos ir a yoga para encontrar nuestra esencia ahí para dignificarnos en el yoga para dignificarnos jugando con el perrito o con los dos perritos o comiendo la comidita mexicana como la actriz porque hemos perdido esa identidad esa es la lectura que yo hago pero esa es la lectura que yo hago de la instancia super mega capitalista en la que estamos yo creo que tendríamos que ir hacia un post capitalismo que nos permita poner nuestra fuerza en el mundo y desarrollar quién realmente somos y que la vida tenga un sentido que nos llene y no que solamente trabajemos y produzcamos para poder cambiar el iphone todos los años o para seguir produciendo y tirando el 40% de la comida que se produce a nivel mundial todo este tipo de cosas son las que pensaba en Takayama que son preguntas que tengo desde siempre que poco a poco les he podido ir dando forma pero en Takayama se me armó toda esta cuestión toda esta interrogación por el hecho de estar tan solo y estar tan en contacto conmigo mismo me fui a un lugar muy remoto muy lejano en los Alpes Hirayu Onsen se llama y es una historia graciosa porque yo venía de un lugar que se llama Sakura un lugar al que no quería ir que solo fui porque quedaba cerca del aeropuerto de Narita y fui a curarme del jet lag y en ese lugar encontré uno de los mejores museos que he estado en todos los lugares del mundo a los que he ido ese es el mejor museo al que estuve el museo nacional de historia japonesa un museo de cinco pisos que te llegaba desde la prehistoria de Japón hasta la modernidad pasando por la segunda guerra mundial realmente algo increíble que no esperaba y que lo encontré simplemente porque me dejé perder en ese lugar Sakura y algo muy parecido me pasó yendo a Takayama a Hirayu Onsen que en realidad Hirayu Onsen no es Takayama está todo en la prefectura de Gifu pero están como a una hora de distancia Hirayu Onsen está muy metido en los Alpes en medio de la montaña y Takayama es más una ciudad y el mejor recorrido que podía hacer no era ir desde Sakura hasta Takayama y de ahí a Hirayu Onsen sino ir desde Sakura hasta un lugar que se llama Matsumoto y de ahí tomarme un micro hasta Hirayu Onsen ¿y qué pasó? a Hirayu Onsen salían tres micros por día uno a la mañana uno al mediodía y uno a la tarde uno a las 12 y uno a las 7 de la tarde el tema es que yo llegaba a la estación de Matsumoto 12 menos cuarto pero tengo un problema que es que si me paso de hambre o me agarra mucho hambre me empiezo a poner muy de mal humor entonces en mi cabeza yo llegaba a Hirayu Onsen más o menos a la una hasta que hacía el check-in en el Ryokan se iban a hacer las dos y de ahí tenía que salir a buscar un lugar para comer iba a terminar comiendo dos y medio a tres y para mí eso es como impensable entonces llegué 12 menos cuarto a la estación de Matsumoto y digo bueno me como una sopita rápido y voy corriendo para el autobús que había que cruzar la calle nada más o sea estaba enfrente de la estación bueno cuestión que la sopita se demoró un poco más de lo pensado y para llegar a la estación del autobús si quedaba enfrente pero era una avenida que tenía una plazoleta y había que recorrer toda la plazoleta para cruzar para volver hasta la estación del micro bueno llegué casi que en punto saqué el boleto y bueno el micro se fue o sea los japoneses no son argentinos o sea Japón no es argentina si el micro dice que sale a las 12 a las 12 se está yendo así que me quería morir yo me lo hice un día perdido empecé no que siempre me pasa lo mismo que yo y mi hambre y que no puede ser que siempre bla 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 y bueno no había mucho para hacer ahí en esa estación de micro yo estaba con las valijas tenía dos valijas en la estación había un shopping chiquitito 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 de esos que hay por todos lados en Japón de venta de cosas usadas así que fui lo recorrí miré un poco de ropa de snowboard estaba bastante barata porque era usada pero tampoco tenía lugar en la valija y bueno el shopping lo recorrí lo recorrí una, dos, tres veces miro el reloj y habían pasado 35 minutos o sea me quedaba hasta las 7 de la tarde que volví a salir el otro micro para ir a Hirai Onsen para mí era un día completamente perdido afuera se había alargado a llover como que todo mal pero bueno encontré en Japón es muy común encontrar lugares para guardar tus valijas encontré un lugar para guardar la valija las dejé justo había dos lugares para dos valijas del tamaño justo de mis valijas así que las dejé ahí salió como 15 dólares pero no me importó y bueno me voy a caminar empecé a caminar a caminar a caminar a caminar a caminar frené en una esquinita en un 7-11 me compré unos Lucky Strike me prendí uno miré un ratito ahí el paisaje era una ciudad no decía demasiado una ciudad linda pero como pintoresca porque se veían un poquito los alpes de fondo pero no la verdad que no decía demasiado más que el día no ayudaba y mi frustración menos todavía pero bueno seguí caminando y en eso encuentro un local de antigüedades que lo atendía un matrimonio de dos viejitos súper tiernos me metí ahí y nos quedamos charlando un rato y ahí encontré algo que quería hacía hace rato que acá en Argentina es muy caro que es el Kenzan que es una plataforma con pinches para hacer Ikebana ahí se pinchan las flores del arreglo floral que ahora la tengo acá en el estudio y cuando viene algún cliente suelo armar algún arreglo y ahí el día me mejoró un poquito porque me quedé charlando con la parejita justo había unas fichas de Hanafuda el juego este de donde sale la palabra Yakuza que es la peor mano que te puede tocar en este juego y yo les hablaba de los Yakuza y ellos como que entendieron como que a mí me gustaba la Yakuza encima les mostré mis tatuajes y me decían como no, no Yakuza no bueno y fue como toda esa charla tratando de hacerles entender que por ese juego había bueno nada estuvimos ahí un rato charlando estuvo bueno me fui seguí caminando con el día un poquito mejorado y yo lo que no sabía es que Matsumoto es la ciudad natal de un artista que a mí me encanta que es Yayoi Kusama y justo el día que yo llegué estaban estrenando en un museo una obra de Yayoi Kusama en ese momento comprendí que lo que uno piensa que es un día perdido o lo que es mala suerte de repente si uno va y explora se puede transformar en una revelación completa y Yayoi Kusama había tenido una exposición acá en un museo en el Malva en Buenos Aires obviamente que entré corriendo y ya apenas entré me voló el cerebro me acuerdo que es muy difícil que yo llore he llorado contadas veces en mi vida pero cuando vi la primera obra que era un cuarto con espejos todo negro y con luces simulando como si estuvieses en el universo y simplemente había un candelabro que titilaba en una luz tenue violeta muy despacito titilaba me acuerdo que sentí una algo sentí algo no sé qué pero se me cayó una lágrima sentí como una emoción totalmente indescriptible como que me dejó ahí temblando mirando como con esa cosa confrontándome con lo real y a Yoi Kusama que es una mujer que padece psicosis y desde muy chica tiene alucinaciones que incluso la han querido llevar a acabar con su propia vida de hecho en este momento vive en una institución psiquiátrica hace muchos años y lo que produce que son esos polka dots son esos son formas raras todas con pelotas con bolas con círculos uno al lado del otro hasta el infinito son el modo que ella tuvo de hacer con su propio síntoma de hacer con sus propias alucinaciones así como los protagonistas de la película perdidos en Tokio en su soledad se encontraron supieron ahí qué hacer con su síntoma así como yo en el último viaje a Japón pude saber un poco qué hacer con mi síntoma con este hastío de la sociedad moderna que tengo con ese hastío que tengo de que el tatuaje se haya transformado no en un acto de rebeldía sino en un capítulo más de American Idol cada uno hace con su síntoma lo que puede y Yayoi Kusama aunque muchos digan que es tan solo una estrategia de marketing bueno puede ser habría que decirle a esas personas que todos de algún modo estamos actuando una estrategia de marketing hasta el que es el más puro y puritano de la tradición es una estrategia de marketing aunque como decía Freud de eso prefieras no saber nada hay una frase de una mujer que se llama Neus 10 española que dice marketing siempre hay así que aunque lo de Yayoi Kusama sea una estrategia de marketing que de hecho la tiene no sé si la maneja ella pero que la tiene la tiene su obra es completamente impactante y ha inspirado a un montón de artistas norteamericanos que han tomado lo que ella ha hecho y lo han reinterpretado todo el tema con espejos es invento de Yayoi Kusama así que ese día en Matsumoto se terminó convirtiendo en uno de mis preferidos en Japón después de recorrer todo el museo una dos tres veces encontré otro de mis lugares preferidos en el mundo que es una buena cafetería con una buena pastelería así que estaba ahí mirando a la gente imaginándome qué estaban pensando esos japoneses que estaban ahí hablando esas japonesas tenía una parejita al lado mío al lado otras amigas y era un lugar muy chiquitito muy íntimo en el que yo podía ver a través de una ventana el jardín el patio del museo y estaba lloviendo y era una imagen súper mística qué lindo recuerdo a eso de las seis de la tarde emprendí la vuelta empecé a caminar de nuevo hacia la estación de micros y esta vez llegué a tomarme el micro que me llevaba a Takayama había tenido un día hermoso pero no me podía dormir tenía mucho sueño pero no me podía dormir porque la parada del Hirayu Onsen tenía que estar muy atento porque tenía que tocar el timbre en el micro de larga distancia no era que frenaba y avisaban no, no vos tenías que tocar el timbre y bajarte en el lugar que te tenías que bajar porque estabas en el medio de la montaña si no te bajabas en el lugar correcto hasta el otro día no había nada entonces iba atento como nunca en mi vida después de una hora el micro llegó le pregunté al hombre Hirayu Onsen hi hi bajé le pregunté si conocía el hotel no lo conocía estaba en el medio de la nada ya era súper de noche estaba cayendo agua-nieve porque estaba muy arriba en los Alpes el micro se fue y me quedé ahí solo no había nada estaba en el medio de la montaña sin paraguas con mis dos valijas y lloviendo no me podía quedar en la estación de micros porque estaba cerrada lo único que había era ahí a lo lejos como a tres cuadras la luz de algo que parecía un hotel así que fui para allá dije ese debe ser mi hotel yo había reservado en un ryokan que son esas casitas tradicionales japonesas donde tenés los onsen que son las aguas termales en las que te podés ir y meter así que me fui para allá el susto que me pegué cuando los japoneses no tenían la más pálida idea de lo que les estaba hablando no conocían el lugar al que tenía que ir no conocían ese hotel ni les sonaba así que ahí me pegué uno de los sustos más grandes que me he pegado en los últimos tiempos me imaginaba que Dani me iba a tener que ir a buscar como que me iba a congelar en la montaña y Dani me iba a tener que ir a buscar y traerme en un avión privado mi cuerpo congelado pero bueno una una chica le sonó el nombre del hotel y me dijo fijate que puede ser que sea para allá había un pueblito muy chiquitito que eran dos cuadras y bueno sí mi hotel efectivamente estaba ahí por suerte me estaban esperando porque los empleados a eso de las 6 7 de la tarde se iban a sus casas y no volvían hasta el otro día pero me estaban esperando así que fui me saqué mi ropa mojada me puse una yukata y me fui al onsen que me lo habían preparado ahí hay un concepto muy interesante japonés que es el de omotenashi que es una palabra que se traduce como hospitalidad japonesa es esta idea de está lloviendo saben que voy a volver mojado ya me tenían preparada la yukata para que vaya al onsen me tenían un tecito calentito es esta hospitalidad de anticiparse a las necesidades del cliente que es algo que yo utilizo mucho acá en el estudio acá cuando alguien viene en verano siempre está la refrigeración prendida le sirvo un vasito de algo frío o un tecito si quiere siempre espero con algo para comer antes de empezar la ascensión siempre nos tomamos unos 15 minutos para charlar un rato porque entiendo que el que viene viene cansado hizo un viaje para venir hasta acá hasta el estudio en invierno siempre con la calefacción prendida obviamente con algo un poquito más fuerte para comer con un té especialmente preparado para el invierno que tenga un poco más de polifenoles para encender bien el cerebro y prepararse para lo que va a suceder que básicamente es dolor entonces lo que a mí me generó el último viaje sobre todo la etapa de Takayama porque en Takayama pude realmente llorar ya viniendo con emocionalmente abierto desde Argentina porque había dejado a mis dos hijos y a mi novia Dani acá en casa después algo de la obra de Ayoyi Kusama me despertó algo de eso y en Takayama finalmente pude llorar algo que nacía hacía no sé cuánto tiempo pero una vez que se me agotó el llanto en Takayama es como que pude empezar realmente mi viaje y pude volver a la ciudad de Takayama y pude entender un montón de cosas y pude entender que el tatuaje japonés esto que yo hago que no lo hago todos los días porque es algo muy exclusivo para una poquita gente porque yo soy muy selectivo acá en el estudio acá no viene cualquiera a tatuarse acá el que viene primero viene en una entrevista de admisión nos tenemos que conocer te tengo que conocer me tenés que caer en gracia yo te tengo que caer en gracia tenemos que tener una idiosincrasia relativamente parecida si yo no me embarco en un tatuaje de estilo japonés que es algo larguísimo con cualquiera hay todo un trabajo previo porque yo encuentro mi dignidad en el tatuaje japonés yo encuentro mi dignidad en esto en estudiar la cultura en estudiar las culturas japonesas en hacerme preguntas en vivir vivir en carne esa insatisfacción que produce el capital esa insatisfacción en la que estamos acostumbrados a vivir y que queremos tapar con yoga y con no sé qué o mismo con un tatuaje que no tenga ningún ningún significado y que vayas a la playa y encuentres a 10 personas con el mismo tatuaje o con uno muy parecido entonces yo no quiero colaborar a esa industria del American Idol del tatuaje American Idol acá hay una tradición que nosotros obviamente ya lo he dicho muchas veces no la podemos tomar porque nadie la puede tomar porque la tradición está perdida habita en lo real en lo real lacaniano habita en una escena que ya no existe miren los tatuajes las fotos de tatuajes ni siquiera digo del 1800 porque no había ni cámaras pero miremos las fotos del libro de Pascal Bagot de Tattoo Writer en el que toma las fotos de Akimitsu Takagi de 1950 se tatuaba sin guantes se tatuaba a todos con las mismas agujas a todos tal vez con las mismas tintas eso es la tradición la tinta roja da fiebre esa es la tradición que está perdida nosotros no podemos agarrar como dice Horiyoshi de esa cuestión más tradicionalista que a partir de la tradición podemos ir tirando y tratar de armar algo de ese espíritu y que difícil que difícil siendo de otro país pero miren como nos reciben los maestros a mi me recibió Horijida en su casa hice un podcast con Sensei Horicho estuve en el estudio de Horiyoshi y te reciben y les importa que nos importe su cultura su tatuaje y esa subcultura del tatuaje la que antes yo en ese estudio cuando iba de adolescente sentía esa vibración y ese misterio ellos la siguen sosteniendo eso es lo que creo que no tenemos que perder eso creo yo que es lo que nos dignifica como personas como seres humanos como personas que encuentran su dignidad en el acto en este caso en el acto de tatuar y no en unas zapatillas adidas el fin de semana para cubrir la falta poder encontrar la dignidad en la semana todos los días de tu vida cuidando a tus hijos poniendo lo mejor de vos tatuando estudiando eso sobre lo que querés aprender haciendo alguna actividad como esto hablar conectar y no vivir sin dignidad toda la semana y el fin de semana ir a tratar de encontrarla por ahí en un zapatito en una remerita en una cenita en una yoguita en un fulbito con los pibes el tatuaje japonés debiera de dignificarnos con los pibes de dignidad en un ángel tomando en un y y